La postura se define como la alineación de nuestro cuerpo y nuestras extremidades pero nuestra postura, que tengamos una buena o mala postura, no va a depender únicamente de la columna vertebral sino también de la posición de nuestros hombros, de la posición de nuestra cadera y de la forma en la que pisamos. Entonces tenemos que comprender que para poder mejorar o cambiar nuestra postura tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Todo esto va a permitir realizar una correcta distribución de nuestro peso por todo nuestro cuerpo de forma equilibrada. La mala postura existe cuando nuestro cuerpo se desalinea y pierde ese reparto equitativo de las cargas provocando efectos negativos sobre nuestra salud. De hecho, una mala postura se ha relacionado con un aumento de la tensión muscular, dolor de espalda, dolor cervical y de cabeza e incluso daño en nuestras articulaciones. También se ha demostrado que debido a la posición que adoptamos con esas malas posturas podemos influir negativamente en nuestra función respiratoria o incluso función digestiva. Por lo tanto, esto no es solamente un asunto de estética sino que también es un asunto de salud. Es importante saber que nuestra postura se puede ver alterada a lo largo de toda nuestra vida y ya puede ser por enfermedad de patología como puede ser una escoliosis, por cambios madurativos en nuestro cuerpo como puede ser el envejecimiento o incluso por lesiones. Aunque la más frecuente, tanto en adolescentes como en adultos, suelen ser los malos hábitos posturales y es la principal causa por la cual nosotros sufrimos una mala postura. Sin embargo, te traigo una buena noticia y es que podemos mejorar nuestra postura a través de la adopción de buenos hábitos posturales y de ejercicios específicos para corregir esa desilineación de nuestra columna. Y es que llevo mucho tiempo investigando sobre el tema de la postura y es un tema que a mí me apasiona, que me fascina muchísimo porque verdaderamente puede llegar a cambiar la calidad de vida de la persona y el poder remediar esos malos hábitos posturales y esas malas posiciones puede ayudar a muchísimas personas. Por lo tanto, mi objetivo es hacer que tu postura mejore para mejorar tu calidad de vida. Si estás interesado en ver una serie de ejercicios que a mí me han funcionado muchísimo con todos los pacientes que lo he ido probando te voy a dejar un link por aquí por las tarjetitas y también en la descripción del vídeo y este vídeo ya tiene más de 2 millones de visualizaciones así que estate muy atento porque son ejercicios clave. Y en todas las investigaciones que yo he leído siempre se realiza una serie de test o evaluaciones para poder medir la postura de los pacientes que se someten a esos estudios para saber si verdaderamente tienen mala postura cuántos grados de mala postura tienen y luego eso lo utilizan para compararlo con el resultado final después de haber realizado ese programa de ejercicio y ese programa de buenos hábitos posturales para poder comparar el inicio con el final. Por lo tanto, a continuación te voy a explicar paso a paso cómo puedes tú evaluar tu propia postura sin apenas ningún tipo de material excepcional y que puedas realizarlo de forma fiable desde tu propia casa. ¿Para qué? Para que cuando tú realices el programa de ejercicios tengas datos objetivos de si tu postura se ha visto mejorada o no. Los materiales que vamos a necesitar son simplemente un trípode, una cámara de fotos que puede servir tu smartphone, una cinta métrica y también un programa donde vayamos a medir los ángulos. Esas cuatro cositas te las voy a dejar en la descripción del vídeo para que tengas acceso tanto a los programas, al trípode, a la cinta métrica y lo tengas todo fácilmente accesible. Así que ahora vamos a proceder a realizar la evaluación de mi postura que esperemos que no sea mala y te lo voy a describir paso a paso para que no cometas ningún tipo de error a la hora de la toma de tus puntos de referencia y que puedas tomar unas medidas exactas, fiables que te ayude a ver tu progreso. ¿Vamos? ¡Venga! Para realizar la valoración y cuantificación de nuestra postura vamos a basarnos en dos ángulos súper importantes el ángulo cervical y el ángulo del hombro. Estos ángulos se evalúan a partir de fotos que hagamos en la vista lateral es decir, del lado de nuestro sujeto. Este debe colocarse en una posición fija tanto en la primera evaluación como en la siguiente que hagamos. Es importante que se tome una misma base de pisada para evitar errores de medición. Yo recomiendo que utilicemos una misma losa y que tengamos una marca de referencias para colocar los pies para que nuestros errores sean los mínimos posibles. El sujeto se coloca paralelo a la pared con una distancia de pie-pared de unos 25 centímetros con los brazos colgando hacia abajo a lo largo del tronco y la vista fijada al frente. Los pies los vamos a separar entre 8 y 10 centímetros aproximadamente y vamos a colocar la cámara a una distancia de 2 metros de la persona que vamos a medir y a una altura de 1 metro del suelo. Los puntos anatómicos del sujeto incluyen el trago de la oreja, el proceso espinoso de C7 y el tubérculo de la cromio. Una vez que ya realicemos la foto y comprobemos que es correcta con la del ejemplo que tienes aquí, puedes empezar a medir los ángulos. ¿Qué vamos a hacer? Ángulo cervical es el medido entre la línea horizontal trazada a través de la apófisis espinosa de C7 y una línea trazada entre la apófisis espinosa de C7 y el trago de la oreja. Esta corresponde a las líneas rojas que ves en la imagen. Menos de 50 grados se considera una postura de cabeza adelantada, por lo tanto si tienes más no tienes ningún tipo de problema con tu postura y si tienes menos sí que tienes una cabeza adelantada. Pasando al ángulo del hombro, medido entre la línea horizontal dibujada a través del proceso de la cromio y una línea dibujada entre el proceso espinoso de C7 y el proceso de la cromio, conseguimos un ángulo que si es menos de 52 grados se considera como una postura de hombro hacia adelante, hombro adelantado, que podemos ver aquí en el ángulo que forma del color verde. Para que tengas programas de evaluación de estos ángulos en tu móvil, puedes realizarlo a través del programa o aplicación AngleMeters en iOS y Angulus en Android. Ambas gratis, por supuesto. Ahora ya sabes si tienes o no mala postura, pero es el momento de hacer algo para remediarlo, porque seguramente te estarás preguntando ¿y qué puedo hacer yo para corregirla? Pues te voy a explicar qué tipo de ejercicios específicos debes de realizar para mejorar tu postura y qué tipo de hábitos posturales tienes que cambiar y mejorar para que también contribuya en esa mejora postural. Ah, y por cierto, pronto vamos a volver a lanzar el programa de postura activa, donde te enseño todos los ejercicios y todas las claves necesarias para que mejores tu postura en menos de 3 meses. Eso no lo vas a encontrar ni en YouTube ni en ningún sitio, solamente en el programa Espalda Activa y el programa Postura Activa. Así que si quieres ese tipo de programas, te lo dejo en la descripción para que le vayas echando un ojo, ya que pronto vamos a volver a lanzarlos. Todo eso te lo voy a dejar en los siguientes vídeos que te voy a subir durante estas semanas aquí al canal de Fisio Activo en YouTube, así que te invito a que te suscribas y que le des un gran like si este vídeo te ha ayudado. Compárteme en los comentarios si has realizado una medición y cuántos grados tienes tú de ángulo cervical y de ángulo de hombro. Pero de todas formas te voy a dejar un vídeo para que empieces ya de ya con los ejercicios que de verdad es que te lo voy a dejar por aquí por la pestañita y en la descripción del vídeo. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!